Hey muy buenas gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video, estamos en Call of Duty Modern Warfare y bueno, en esta ocasión les traigo un gameplay, no se si haya dejado uno o dos gameplays en plan super recortaditos, bastante skills, pero te adelanto que la Grau, bro, revienta mucho osea la Grau ha regresado al meta, se ha vuelto a coronar, vuelve a ser el rey de las distancias lejanas el rifle de asalto que debes de utilizar si o si en esta temporada no se si lo vayan a bajar, honestamente yo creo que si la balancearon para ponerla rota y en las notas del parche de hecho lo dice, no creo que la bajen entonces va a ser un rifle que va a dar mucho de que hablar en esta temporada pero bueno, antes de pasar con la clase, te quiero adelantar que ya somos 820, no 830 suscriptores, bro literal, ya somos 830, mil gracias, si no te has suscrito y te gusta mi contenido te invito a que lo hagas actives la campanita, dejes tu buen like y también me sigas en mis redes sociales como en Instagram y TikTok los gameplays o el gameplay que verás a continuación está extraído de mi stream de una noche anterior te recuerdo, hacemos streams de 8 a 11 pm horario centro de México y pues nada, ya toqué las cosas más importantes, simplemente gracias te dejo con la clase, let's go ok, ok, la clase es esta brother, silenciador monolítico el cañón de Tempus Arcángel láser táctico, yo no la llevo con mirilla, no me gusta, no me gusta utilizarla con ninguna mira la llevo con la de hierro y me va muy bien, incluso para lejanas distancias es muy cómoda cargador de 60 balas y acople en primera frontal de comando así que sin nada más que decir, recuerda suscribirte, activar la campanita y nos vemos bro en el siguiente video, adiós ahora sí, ahora sí, ya sé hay que probar la torta plata hay voy a hacer un... un balón que te lo patrego? ah no, porque se ha hecho ok ojito a la hitra aquí está el men, ¿no? está aquí abajito está por aquí ese wey punta perro vete el perraco ahí se juega uno como un gato ¿un das no ustedes? ah, ustedes lo están a hacer ahora va a salir el calcio pobre gato, es ese pinche reventado que lo pegue con la... a la hitra también me sorprende la pinche hitra lo había probado ante ti, vente y... ahí voy no puede ser wey ah, pues de hecho aquí está el men que vale venga, para arriba ahí sigo aquí donde estoy, oh my god no mancha, hay otro aquí es un tremendo reventar el pegue, se ve hay que irnos a ir, sal, se está picando, sal se está picando ahora tío se le, se le muerto el venden desde aquí ah, pero este es otro equipo lol juntas en él casi le reventó, casi abatió a ese wey ojo la granina que hubo del suelo wey le pego que asco wey pimba, muerto a quien le pegaste no uscups ustedes ahí tienen gente? ah no ya eh, eh, más people abatido, jaja, abatido ese men aquí arriba tiene uno, aquí arriba hay uno wey no lo veo pero está ahí arriba ay no ay no, que asco que asco ah, tengo dos aquí no, si las pinches han visto ahí si, ahí tengo las pinches carabineras pero después no lo veo 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 cuantas personas te están viendo? eh, se buga, hay como 6 luego de repente salen 3, luego una y luego ninguna y están comentando y es como de que pedo con el contador pero el celular me sale una cosa y en el stream del PS otra todos no sabrían decirte cuánto están pero yo creo que un aproximado como de 4 no te ponen aquí en el chat ay verga me confundí wey hay otro mundo aquí está arribita ahí de las, de esas limba, ya llegó este wey han comprado uno wey tiene la DMR la DMR no la DMR no apoco también la buffieron eh, hay un chido de fin de aquí wey ok, voy ha tirado uno ha tirado uno ha tirado uno ha tirado uno muerto? ha tirado uno muerto? ha tirado uno muerto? ha tirado el esgo esgo pocos pero fieles si, si es que de repente llegan 7 de repente 8 también depende de la hora y lo que están haciendo que pep esa puta raza wey que están peando que están peando que están peando que están peando el bat va 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 la madre eh pero no es lo que era de esto pero casi abatido no? ahí arriba hay otro abatido hay escudo bueno había otro aquí 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 por aquí tenemos uno wey ahí donde vas? había uno aquí está muerto está ese wey con escudo con escudo y la pinche arma esa wey que va? a la de rayos bueno wey puta ese wey según yo los los fines de semana es donde hay más gente si, si los fines de semana es donde más, más gente viene aquí a vernos es hoy en las madrugadas como que les encanta mucho a la gente desvelarse entonces a veces llegan hasta 20 aquí en el stream de mundo nocturno que hago? cuando nos hemos dormido hasta la 1 eh otro uno otro uno y creo que hay otro hay otro más aquí asterix rota 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 matido let's go monta está picando no amoroso que onda pana que onda me viene el stream como andamos brother ya ves ya ves este Dante poco a poco llega la gente es que es muy extraño pero de que siempre hay gente siempre hay gente aquí viéndonos hay gente hay gente allá hay gente allá tiraron los doble allá asterix ha batido uno bien lejos lo que es ya la madre vino uno y otro y otro y otro y otro y se salve ese no la madre la madre la gente que está llevando la madre la gente que está llevando si we oh my god 14 kills let's go me toca la pierna estoy intentando matar lo mas que pueda con la pincha browchat es cierto la madre le tengo 14 let's go es que creo que no se acabe el 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 caso si no lo de reaparecer verdad no lo de reaparecer verdad no lo de que se acabe no lo de que se acabe no me sacan los parma wooo wooo let's go aquí no puedo hacer un aquí no puedo hacer un si si aquí aquí están aquí están aquí están aquí están aquí no si nos ponemos nos ponemos tryhards en esta zona podemos matar bastante no me digas que se chingaron a la peste quien la mató andale perro no 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 ¿Quién se está dando de la madre? Oh my god. Caja de sinistro, lista para recolectar. ¿Dónde está? ¿Muerta otra? ¿Tú muerta por acá? ¡No! ¡Ay, este vato, güey! ¿Dónde están las people? ¡Ay, güey! Ya voy. No, ahí no tengo gente. No, ahí no tengo gente abajo. ¿Cómo es posible que te deje caer en 20 personas? ¡Uf! ¡Sigue reviendo gente, Asterix! Ahí pinche hay un abandonado. Ojito, la 7-7. Loli. Por aquí ven, men. ¡Ahí está la tema, está la tema! Espero que no haya ningún wincampeando. Loli. ¡Puta madre! ¡Justo lo digo! ¡Justo lo digo que yo estoy viendo en men! ¡No! ¡Ey! ¡Este puede medir con tu vida, güey! ¡No se ve! ¡Siente que toda la gente está así como ahorita! ¡No mames! Me mató la arma de guerra y lo maté, güey. Me mató la arma de guerra y lo maté, LOL. Me mató la arma de guerra y lo maté. ¡Ah, fuck! Bueno, nos hicimos de Sneakills. ¿Eh? ¡No!